La lectura La lectura La lectura La lectura La lectura De una manera un tanto ambivalente Creo que es también como estoy transitando la cuarentena Hay días en los que tengo muchas ganas de leer A veces logro hacerlo, a veces no Y hay otros días en los que no siento el deseo Leo mucho material de literatura infantil y juvenil con mis hijes Pero en lo que tiene que ver con lecturas propias o lecturas que hago para mí o que hago por placer Me está pasando eso Entro como en un estado de poesía y de querer leer Algunos días y hay otros días en los que incluso si tengo ocasión no siento para nada las ganas de hacerlo Lo nombraría como una relación bastante ambivalente, fluctuante, cambiante Y así el ánimo en esta cuarentena Bueno, cuando arrancó la cuarentena me agarró como un momento de lectura voraz Y creo que en 15 días leí lo que no leí en meses Tuve como un deseo de ir a la biblioteca y leer Leí y terminé libros que tenía pendientes Me terminé el cuento de la criada de Margaret Atwood Leí Stoner Leí también Catedrales de Claudia Piñeiro Bueno, me agarró esta voracidad de lectura Y después es como que caí en la realidad de lo que estaba sucediendo en el mundo Y ahí me aplaque Así que bueno, ahora volví como a un ritmo más equilibrado Más de cuando era al principio la lectura Con momentos de lectura que elijo, de la noche, durante el día también Esos los incorporé Estoy leyendo muchísimo Creo que durante toda la cuarentena fue una constante la cantidad de lectura y relectura Mucho tuvo que ver con pensar estrategias para convertirlo presencial en virtual Y pensar lecturas que tuvieran, que se acomodaran mejor a la nueva modalidad cuando era nueva Pero también mucha lectura en voz alta Mucha necesidad de que la voz encontrara un lugar cuando todo se había vuelto virtual Entonces incluso en los espacios de formación virtual También fue necesario introducir otras cosas que tuvieran que ver con encuentro Con la voz, con encuentros sincrónicos Bueno, y también algo muy interesante en relación a las lecturas en distintos dispositivos Tanto desde el celular, como desde el Kindle, como desde la computadora Además del libro en papel, por supuesto Y cuando no podía o no me concentraba para leer sola El modo que encontré fue leer con otros y con otras Por ejemplo, con mi familia leímos Una muchacha muy bella De Julián López Y fue una experiencia muy linda de encuentro a través de la lectura Y otra fue con amigas, con distintas amigas o colegas que nos propusimos leer algún libro Y luego conversar sobre él Uno de esos fue Anagramas de los Rimur Y con sus bibliotecas, ¿descubrieron algo que no recordaban? Bueno, generalmente acá en casa la que me recomienda la lectura próxima es Gloria Pero una de las tantas veces que me acerqué a la biblioteca y traté de que un libro me encontrara Fue cuando elegí Aquí nos vemos de John Berger y me encantó Ordenando parte de una biblioteca chiquita que tenemos en la habitación Encontré un libro, que cuando yo era adolescente Sobre humor negro, de Gahan Wilson Y entonces lo agarramos Excelente, excelente el humor de este autor Bien inglés, me encantó De mi biblioteca no descubrí nada nuevo Porque no la recorrí mucho La tengo un poco abandonada De hecho pienso que hasta debería ocuparme de ordenarla o de limpiarla Pero no siento ganas Lo que sí descubrí como una novedad es la posibilidad de comprar libros De manera online o remota, sin visitar las librerías por supuesto Hice bastantes compras durante esta cuarentena Disfruté mucho recibirlas a través del correo Y leí esos libros nuevos, digamos Que ahora que lo pienso Muchos de ellos me quedaron dando vueltas por la casa No los volví a ubicar en la biblioteca Debería quizás poner ese orden Y pensar en sacar un poquito el polvo Pero me estoy relacionando más que nada con las novedades Con la biblioteca tengo mis momentos Tengo momentos de gran orden Y momentos de que apilo y apilo Y guardo y meto así como vienen Ya por suerte pude ordenarla en este tiempo Y incorporar los libros que antes de la cuarentena tenía ahí desordenados Suelo ir o solía ir a librerías de usados Y encontrar y descubrir cosas así fascinantes o inesperadas Así que bueno, por suerte ya está como O casi como quisiera que esté Bueno, en ese orden Si descubrí algunas cosas que no me acordaba para nada que tenía Y estuvo bueno porque pude leer Un libro de cuentos de Ray Bradbury Aprovechando estos días de celebración Por los 100 años de su nacimiento Algo más en el equipaje Que me gustó, me sorprendió también Y encontré un libro que me habían regalado Que no me acordaba tampoco Apegos feroces De Vivian Gornick Es lindo ordenar porque uno encuentra realmente cosas que Bueno, a mí me pasa Que no me acordaba que tenía Con mi biblioteca Tengo una relación extraña Presencial y virtual, diría a la vez Uno de mis hijos se ocupa de digitalizar Y de organizar bibliotecas Armar archivos Y entonces me pasa que como trabajo en mi escritorio Busco en el archivo los libros Y los encuentro Y eso es mágico O sea, eso en muchos años no me sucedía Y estaba mucho tiempo buscando en la biblioteca Algunos libros que no eran los que utilizaba más en cotidiano O los que tenía idea Especialmente cuando Todes en mi casa Empezaron a relacionarse con la biblioteca Cuando los chicos crecieron Y también eran parte del movimiento de los libros Ahora todos los libros están en una base de datos Entonces, si bien no están ordenados físicamente En la base de datos encontrás Si querés trabajar con un autor Encontrás todos los de ese autor Pero también el descubrimiento Tuvo que ver con muchos libros que no están Entre esos uno que quería releer Que era el dios de las pequeñas cosas De Arundati Roy Que entonces lo conseguí Y hice una relectura hermosa Como con toda la pasión de la primera lectura Distinto porque ya conocía Pero tuvo algo de que me acostaba leyendo Y me despertaba queriendo seguir con esa lectura Aunque sea unos minutos antes de arrancar el día ¿Hay algo que estén haciendo durante la cuarentena Que tengan ganas de compartir? Descubrí la plataforma Streamyer No tiene nada que ver con la lectura Pero de alguna manera Sí tiene que ver con la transmisión De contenidos Y de todo lo que hacemos para Tinkui Y la verdad que estoy tratando de De mejorar Y seguir descubriendo nuevos aspectos Que nos da la plataforma Y siempre buscar algo más creativo Para poder ofrecer Un abrazo Algo nuevo que me gustaría compartir es eso El hecho de observar la casa Y volver a ocuparla O ocuparla de nuevos modos De modos distintos Y en eso sí tienen un lugar los libros Esos libros que yo elijo como libros objeto Para decorar Para tener presentes Para tener casi casi como si fueran cuadros Estuve moviendo algunos de esos libros Seleccionando nuevos Quitando algunos Poniendo otros Estoy disfrutando mucho de la cocina La cocina es un espacio en el que me gusta estar Me gusta explorar alimentos Me gusta experimentar recetas Y este tiempo Descubrí una nueva Que la incorporé ya a mi rutina De los días 29 Así que habrán descubierto Que son los ñoquis Pero mi receta son Los ñoquis de batata Así que bueno Ahí estamos Incursionando en este nuevo plato Disfrutándolo Porque están ricos Y me descubrí también Leyendo en ebook Que nunca lo había hecho Y suelo disfrutar El audiolibro Con capítulos de Secretos de Familia De Graciela Cabal Que lo escucho Mientras hago algunas cosas En algunos momentos de mis días Cuando no tengo una preocupación Escucharlo Me gusta Me acompaña Y lo disfruto Que tampoco lo había hecho nunca El tema del audiolibro Así que bueno Descubriendo Que Descubrí que hay nuevas formas De encuentro Con las lecturas Y con las cosas Que hacía cotidianamente Que bueno Hubo que darle alguna vuelta En este tiempo extraño Así que bueno Descubriéndome también En relación a algo Para compartir Mucha necesidad De volver al cuerpo Creo que son muchas horas Continuas De trabajo En distintas plataformas Y eso hace que Que haya una necesidad Muy concreta De sentir El cuerpo De observar De mirar Entonces Mi modo Es la práctica De yoga Cotidiana Diaria Introduje algunas novedades Como más Tiempo Para Para el pranayama Que es una técnica De respiración Y también Para Un ejercicio De respiración Y también Mucho Que tiene que ver Con Con Distintas meditaciones Y también Pensar en la alimentación Cosas que Ya venía haciendo Pero que Tuvieron Como un Tienen un lugar Central Durante la cuarentena Y también Mucha necesidad De la naturaleza De un ratito De sol De meter Las manos En la tierra En las macetas En el jardín Como que Todo lo que nace Florece Muere Vuelve a nacer Creo que hay algo De ese Desarrollarse Y morir Y volver a nacer Que Que me hace bien En este momento De tanto Desconcierto Y de tanta crisis Que las palabras Y los libros Nos sigan encontrando Dentro Y fuera De la cuarentena De la cuarentena Gracias.